Así es como se debe de respetar, así que no voy a permitir la discriminación entre compañeros. Voy a tomar medidas drásticas. Para empezar, les dice a tu papá que necesito que vengan a ver. Ok, ahí está. Te voy a venir de la oficina, mi amor. Gracias, mi vida. Espero que hoy por fin puedas hablar con las negociaciones que han estado bien difíciles en estos días. Gracias. 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 Gracias.